Este es un flash informativo de ITV Canal 28. El meteorólogo Pedro Centurión anticipó las condiciones climáticas hasta el día jueves, aunque no son muy favorables, pero el jueves comenzarían a mejorar y a verse el sol. Para mañana, martes, prácticamente se van a mantener las mismas condiciones del día de hoy y de ayer, con lluvia no fuerte y por momento continuo, por momento alguna pausa, pero va a seguir la inestabilidad, es muy grande. Para el miércoles va a ser una pausa la lluvia, pero la inestabilidad va a seguir, así que hay posibilidades de alguna liovizna muy aislada para el miércoles, tanto para la tarde como la tarde, noche también. Hay esa posibilidad que vamos a tener durante el día alguna aparición esporádica del sol. Recién para el jueves tenemos nubosidad en disminución, donde vamos a tener el sol por más tiempo durante la mañana y la tarde, así que la inestabilidad es larga para esta semana. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 21 a 30.